Amigos, vamos a eliminar un mito de la Trinidad La Trinidad dice el dogma que cuando dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es de Deuteronomio 6.4 Ese uno, ese uno es un uno compuesto que vale por tres Porque tres en uno, se escribe EJAT Pero también con J, de cualquiera de las dos maneras Y estas son las letras en el hebreo Este signo que usted ve acá, este que acá y acá Usted va y busca, por ejemplo, si uno es uno en valor numérico Usted esperaría que uno solo valiera uno Usted puede ir a Israel y escribe billetes israelitas Así como yo escribí acá Y pida, como por decir un peso colombiano Pero allá va a decir es un EJAT Esto es uno, EJAT, que es la misma, las tres letricas Y esto es el CHECL, como decir el ciclo de allá Un peso, yo lo voy a hablar como un peso en Colombia Para que usted lo entienda Pero allá es un número que solamente tiene un valor de uno No tiene valor de tres en uno, sino uno Por decir así, un billete Un peso colombiano alcanzaría a comprar muy pocas cosas Luego usted se va para el traductor Y escribe en español uno ¿Qué le traduce en Israel, en hebreo? Pues las mismas tres letricas que son las que yo tengo acá Que son las que yo tengo acá De igualiticas, o sea, EJAT Ahora, nos vamos a ir para un libro hebreo en internet Y busquemos el significado de uno Entonces busquémoslo acá Hebreo Un EJAT Miren las tres letras Las mismas tres letras Mirenlas acá Tres, las que yo tengo en la Biblia Uno Uno Un Solo Solo Único Alguien Aquel El anterior El primero O sea, siempre es uno Uno Y aquí vamos a ver un ejemplo Un libro Entonces, las tres letricas Un EJAT O sea, un EJAT Libro Y eso es libro ¿Qué le quiero yo decir? Que cuando usted mira acá en la Biblia Oye Israel Jehová, nuestro Dios Jehová Esto no Este uno Jehová EJAT No es compuesto No es compuesto Son estas tres letras Y esto es exactamente lo que Dios nos dice Jehová es uno ¿Quién es ese uno? El Padre Dios es uno El Padre Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo En Primera de Corintios Primera de Corintios 8, 6 Para nosotros, sin embargo Solo hay un Dios ¿Quién es ese Dios? El Padre, amigo El Padre